El Fondo de los Hornos Estamos en el fondo de los hornos para escuchar el testimonio de mujeres que protagonizaron, vivieron, sintieron y sufrieron un desalojo promovido por la Municipalidad de Moreno, con presencia policial, con funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano Ambiental y Regional que tal vez sea graficada esta situación que arranca el día de Vita Eterna, el pasado 7 de mayo y que no concluyó, pero ha dejado un cartel, que es el que está aquí atrás que dice, predios bajo custodia municipal Esto se llama Barrio Primero de Marzo y enfrente, en menos de 50 metros, el Barrio Primero de Mayo Los nombres tienen que ver con las fechas Asentamientos que van teniendo una consolidación en menos de un año Esto arrancó el primero de mayo de 2020 y el primero de marzo de 2020 Lo que ha sucedido es una acción política en el marco de Moreno Libre de Tomás En una zona de Cuartel V, donde si hay algo que hay es la necesidad y la urgencia los derechos no conquistados ni reconocidos por el Estado o los gobiernos y entonces las consolidaciones urbanas son las que vemos hoy aquí Hay casillas de madera y también construcciones de material Los invitamos a que escuchen el testimonio de dos mujeres una argentina y otra venezolana lo que hizo la municipalidad en la gestión de Mariel Fernández desde el 7 de mayo con la policía algunos dicen con cooperativistas levantando todo lo que había con algunas máquinas y con las manos llevándose las pocas pertenencias, pedacitos de sueños a un lugar que hasta el momento nadie desde el gobierno ha sabido responder a familias que no se fueron están dando vueltas porque siguen soñando con un pedazo de tierra y algo que se llama derecho De esto se trata la propuesta y la nota que compartimos con ustedes en este preciso instante tomando posesión en esta tierra En este punto geográfico de Cuartel V es la continuidad de lo que se inició hace muchos años con la toma de los hornos y todo va creciendo a una medida sorprendente porque ya se conecta esta parte con la ruta 23 La explicación tiene que ver con la necesidad habitacional En un municipio que históricamente se maneja en los registros del Ibar entre 15.000 y 20.000 familias que esperan la posibilidad de acceder a un terreno y construir una casa Pero la necesidad por el ascensor y las políticas públicas ni siquiera por la escalera van centímetro a centímetro Entonces lo que se va viviendo hace muchos años en Moreno tiene que ver con la toma de la tierra para después esos asentamientos construirse en barrios más consolidados En donde estoy parado aquí para charlar con estas vecinas es el barrio primero de marzo Enfrente está el primero de mayo y los nombres responden al inicio de lo que es el barrio o las primeras tomas Bueno Acá la municipalidad actuó hace pocos días incluso colocó un cartel que dice Espacio Común Contame qué fue ese procedimiento Qué ocurrió el 7 de mayo Día de Evita Eterna Ni más ni menos Sí, qué tal Buenos días a todos El día viernes 7 de mayo se acercaron acá de manera violenta tirando casillas chapas alambres se han cargado en camiones que no sabíamos las patentes porque nunca se pudo ver nunca nos mostraron una orden de desalojo alguna credencial a qué pertenecían y arrasaron con todo como ustedes pueden ver no quedó alambre parado no nos dieron explicaciones a dónde se han llevado lo que era casillas, chapa cosas de las personas hasta si no llegaban sacaban la tele lo que tenían adentro las personas las personas el que tiene un trabajo obvio que sale a trabajar cuida su trabajo esto esto fue no solo el día viernes 7 volvió a repetirse el día miércoles siguiente de la semana el día sábado y el día domingo fueron arrestadas 6 personas así que fueron arrestadas porque la denuncia que puede pesar es que venden los terrenos te lo pregunto porque eso también es parte de la historia de las tomas quienes poseen la tierra venden la tierra y comercializan algo que no es propio bueno no pero no fue por ese tema fue porque un vecino estaba con su casilla tratando de levantarla y estar y vinieron y le dijeron que no siga que no siga y él muy respetuosamente le dijo bueno pero ustedes no muestran papeles nada y solamente por ese simple hecho los llevaron presos y así fueron 6 personas más los tuvieron detenidos en la comisaría de cuartel quinto hasta las 12 de la noche así que no nos dan explicaciones vienen y arrasan con todo con mucha violencia con mucha autoridad dicen pertenecer a quien pertenecen pero no muestran ninguna credencial no hubo ninguna orden de desalojo si era una orden de desalojo nunca no dijeron nada a los vecinos nunca nadie nos avisó que esto iba a suceder se presentaron con fuerzas policiales y arrasaron como ustedes lo pueden ver esas personas que tenían una casilla aquí vivían o estaban por vivir porque muchos como dijiste vos en tu explicación trabajan es decir están trabajando para imaginar que en este lugar pueden montar una casilla y mañana construirse una casa como vemos es decir acá hay casas de materiales y otras que son más precarias exactamente así es muchas de las personas viven viven están y muchas por el tema pandemia por el tema situación económica alquilan están alojados con su familia con su suegro amontonados como se diría entonces no le da porque yo me crucé con una vecina que me dice yo soy madre soltera tengo criaturas tengo un trabajo de dos días y tengo para darle de comer a mis hijas o sea no pueden comprarse una casilla precaria porque todo es dinero todo es dinero entonces no es porque no estén acá viviendo porque no quisieran habitar este suelo esta tierra porque no han prometido que esto iba a ser un barrio un barrio con todo no han hecho ilusionar no han jugado han jugado con nuestros sentimientos con nuestros sueños así que se lo pueden decir todos los vecinos de la forma que vinieron interrumpieron hicieron fue muy violenta muy violenta porque nunca se avisó a nadie lo que iba a suceder te hago la última pregunta las personas que habían puesto la casilla aquí y que hoy no tienen nada ni siquiera saben en dónde están sus pertenencias se fueron del barrio y algunos ya les digo volvieron con sus familiares o alquilan porque hay muchas personas que alquilan y otras están bueno con la suegra con algún pariente hay un hombre que quedó con sus dos hijitos en la calle le tiraron la casilla su mujer internada acá no tuvimos asistencia de en ese momento que lo sucedido nadie se presentó a ver que había si los chicos tenemos fotos tenemos videos tenemos todo de cómo los chicos miraban lo que sucedía y lloraban con sus madres corriendo porque le tiraban lo único que tenía una casillita fue muy horrible muy horrible mucha violencia mucha humillación hacia las personas nuestros derechos tenemos acá una constitución lo dice tenemos derechos y fueron humillados los derechos fueron boicoteados los derechos bueno tiene la constitución nacional y dice tenemos derecho a vivir a una vida sin violencia ¿verdad? esto arrancó el 7 de mayo incluso esta comisión vecinal ha presentado un recurso de amparo y ha ido a la justicia ahora le voy a pedir a ella que se acerque porque me parece que hay algo que tal vez muchos no lo comprendan y que responde a lo que sucedió el 7 de mayo es decir quien ingresa a un terreno ingresa por una necesidad yo no puedo negar que hay muchos que utilizan la necesidad y comercializan pero quien ingrese y pone una madera es un riesgo están asumiendo un riesgo contame si vos viviste en una casilla de madera sin techo cobijada en una esquina cuando llovía viniendo de Venezuela pensando en que la Argentina es una posibilidad y que estás viviendo hoy del otro lado que es el barrio primero de mayo y que también la municipalidad está diciendo no se construye más no se toca más bueno buen día mi nombre es Jorge Leidy soy venezolana yo vivo de este lado el primero de mayo y bueno actualmente vivo acá el primero de marzo porque me prestaron una casa yo hace tres años ya cumplo que llegué acá a la Argentina y he pasado mucho trabajo he estado en posición de calle he estado en alquiler y cuando no pude pagarme más alquiler me sacaron tuve que buscar manera de una casa prestada o algo o hacerme una casilla pero no tenía los recursos me prestaron una casa que vivo acá el primero de marzo y bueno yo era la única después llegaron toda esta gente que de verdad lo necesitaba llegó como yo llegaron armando un pedacito de madera recogían armaban me acuerdo que con palos y lona hacían y dormían cuando llovía se mojaban tenían frío porque yo también porque mi casa se mojaba también después el dueño consiguió chapa y me trajo y pero después de un largo tiempo que me mojaba pasaba frío con mis nenas y bueno después de a poco un terreno 10 por 8 y bueno 40 mil pesos me vendieron pero a cuota de a 500 de como pudiera el señor me dijo y bueno así fue así lo pagué y bueno de a poco me levanté mi casa gracias que te puedo decir a recoger eso como lograste levantar tu casa nadie te regaló nada me lo dijiste antes la argentina no te regaló nada viniste insisto de venezuela asumiendo un enorme riesgo un enorme desafío para vos tu compañero y tu familia y encontraste en la latita ¿no? en el cartón una posibilidad de peso por peso para comprar a alguien un terreno y levantar tu casa mira te lo digo que nosotros mi marido él es allá en Venezuela era abogado cuando llegó acá no sabía nada lo buscaban para hacer contribución y él iba pero bueno no tenemos DNI y solo andamos con la precaria así que lo con la precaria no nos aceptaba y bueno él de a poco trabajaba un día al otro día nos parábamos recogíamos latita cartón muchas cosas que se venden acá el cobre y todo eso y bueno lo vendíamos y de a poco fuimos juntando la moneda como se dice y bueno compramos ladrillo ladrillo por ladrillo me acuerdo los fierros los vecinos no veían cuando nosotros andábamos la gente a veces habla viste de los venezolanos aquello pero bueno recogemos la latita no nos quita nada no nos da vergüenza recogerla porque es algo que está en la calle no lo está sabe que da vergüenza robar eso sí da vergüenza pero no lo hacemos nosotros vamos recogemos la latita cartón ajuntamos bueno mucho merendero me voy mi marido también con las nenas y nos ayudan nos dan comida todo eso o sea nos dan una mano viste la municipalidad cuando hizo este procedimiento como decía aquí la compañera el 7 de mayo y después prosiguió cuando vio tu casa que estás levantando pero estás levantando tu casa no estás viviendo ahí porque te han prestado ¿qué quiso hacer? ellos querían poner el cartel también porque dice que que está en construcción no la he terminado claro no la he terminado porque no tengo la plata ¿tú crees que si tuviera la plata no la terminaría? quisiera vivir en algo propio y entonces ellos me iban a poner un cartel y yo le dije no y entonces después andaba la máquina porque ves ven en algunas partes que pasaron la máquina también estaba por allá por allá fue también la policía tirando todo lo que encontraba y bueno nosotros estábamos ahí y bueno no nos permitimos dijimos que no nosotros nadie nos tira eso porque la Argentina no nos las dio ¿qué es lo que te pasó mirando las máquinas la policía la violencia las pérdidas de un pedacito de madera? te digo la verdad me empecé a llorar en el sentimiento y en mis hijas porque venimos de un país emigrando por la situación fea que está pasando en mi país que se llama Venezuela y bueno y ver esta situación que tienen las cosas teníamos miedo y yo le digo a mi esposo vamos a quedarnos acá en nuestra casa sobre nosotros la van a tirar y se lo dije a la chica de Liduar sobre mí van a tirar mi casa porque yo no voy a dejar que tienen mi casa ni tú ni nadie porque a mí nadie me la dio este es mío ¿cómo van a tirar algo que yo lo he sudado? que yo he pasado frío y a veces comemos pan con huevo para tener algo para casa y la chica no solo bueno vamos a te damos un plazo de tres días para que te armes algo o le pongas el techo y vivas el día que vengamos que tiene que estar viviendo y bueno y le hicimos esa casilla que nos prestaron también y bueno nos metimos ahí el día siguiente y encontraron que estábamos haciendo fogón y eso y dijo ay bueno se quedan y bueno ahora están en el proceso de hacernos un papel como dice fue un papel que te dan para que vivas ahí bueno ellos están en el proceso ahora pero dijo que a la larga van a pagar la casa y eso y yo le digo pero como vas a volver a pagar y así es la cuestión acá claro acá finalmente es una regularización lo que intenta hacer la municipalidad insisto hay un cartel que dice territorio para el uso de espacios comunes uno puede imaginar que una salita una plaza un polideportivo pero lo que ustedes están objetando es que la acción de la municipalidad conducida por una mujer que es Mariel Fernández por un instituto de desarrollo urbano mental y regional fue de extrema violencia con la policía y esto que podría haber sido una salida pacífica ¿no? un desalojo pacífico resultó violento y que no tienen ninguna explicación a dónde fueron esos pedazos de madera que son pedazos de sueño ¿es así? así es tal cual como usted lo está diciendo ellos diez y media de la mañana cuando nos dimos cuenta estaba toda la policía sobre las calles estaban las topadoras tiraban todo no nos mostraron ni una orden ni un papel nadie se presentó a mostrarnos una orden decir bueno soy un fiscal soy alguien que viene a interceder esto porque esto es así ejecutaron tiraban tiraban cargaban en camiones las chapas las maderas se llevaban hasta los arbolitos de los vecinos se reían en nuestras caras este como dice la señora uno que hace la impotencia no podía hacer nada nosotras las mujeres llorando con los hijos con los chicos que los chicos viendo toda esa situación sufriendo como puede ser que le tienen su pedacito de hogar su techo su techo porque más allá del frío del hambre es un sueño de cada persona habitar un pedazo de suelo no nos dieron hasta ahora explicación no nos dan porque no nos dan es más sabemos que la comisaría está cerrada por COVID a dónde nos acercamos a hacer una denuncia a dónde porque con la pandemia está todo cerrado no hay turno no sabemos a quién recurrir porque mentira tras mentira ellos vienen y dicen vamos a reubicar ellos vienen y dicen estamos analizando esto pero no vienen a decir las criaturas tienen un plato de comida para comer estas madres embarazadas solas porque acá hay madres solas con sus hijos como dice la señora comen lo que pueden o sea cada situación cada familia tiene su situación especial y particular pero a ver acá nadie se nos acercó a decir eso nadie 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 la verdad que nadie Tatín hemos tomado todas las medidas de seguridad sanitarias para que nuestros clientes tengan la tranquilidad que merecen en esta difícil etapa Tatín responsabilidad en la atención de nuestros clientes Distribuidora Hipertech Gran variedad por precio y calidad Avenida Libertador 7637 Cruce Castelar